Bueno, estoy muy ocupado, he estado muy ocupado, vea, volteando. Póngale cuidado, Jaramillo. Bueno, dele. Y el teléfono, el fijo, está malo. A la cobertura se ha dañado berraca, gente. Vea, Jaramillo, este señor que está aquí es un abogado penalista. Dios lo bendiga, porque este país es todo del juiciario. Ya verá que le pasó a un límite. Bueno, pero ¿sabe quién es este señor? Es el papá del muchacho que está aquí con el otro, con el otro. ¿Cómo es que se llama? Germán se llama, ¿no? Germán, es el hermano. ¿Y tu hijo cómo se llama? ¿Eres el papá de él? No, de los otros, de David Suñito. Ah, ya, del amigo de él. ¿Del arquitecto? De David el arquitecto. Amacanudo, bienvenido, me los estoy esperando hace unos 10 días. Ahí está, vea, dí, te puede hablar con el hombre lo que quiera. Póngala como quiera. Póngale, póngala como quiera. Maravillo está más bien que hubiera aquí. David, le voy a contar una vaina. A David me está quedando mal. Sí. Necesito proyectos. Le di la materia apenas a tres museos y el colegio este. Se los di hace más de un mes. Porque yo quiero caminar sobre proyectos, no sobre ideas vagas, sino proyectos y hacerlo aprobar con esa carta que abran. Le doy copia. Cuando en 1962 me reciben zonas verdes, casi no encuentro de papel, zonas verdes y vías, por más de 55 mil metros. Y no me han dejado trabajar. Necesito abogado, pues se le mide a esas demandas. Eso está demandado en el Consejo de Estado. Está en el mismo sitio hace siete años. Por detrás, no, por delante, compañero. Vuelva de serio, me respeta. No, no, no. No, no. No, no. No.